Por el suelo Por el suelo Bonita y como se riega Y la verdolaga Por el suelo Ay como se riega Por el suelo Soñé que bonita Por el suelo Ay que serenita Por el suelo Ay la verdolaga Por el suelo Ay yo la regué Por el suelo Ay yo la regué Ticka ticka tap My golden age Flipping you It's like flipping a page Even on stage Or on my porch Rumor says that I burn Like the human torch More than scorched Eternally crispy Makes your body Paws a wide So you can't miss me You see a witness I never ping It's in the most Hall for men Yo Por el suelo Por el suelo Niño blanco Ya conoce la verdolaga Por el suelo Ay como se riega Por el suelo Oye que bonita Por el suelo Niño blanco 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 Stay afloat Stay afloat Similar to a yacht Or a fishing boat But what if you sing Will you have enough air As sure as there Scratch your face in the snare Yeah People when they got it Parla Flesh universe From the five dudes block So don't cause no mockery You can never be me Or see me Por el suelo La verdolaga Por el suelo Por el suelo Por el suelo, por el suelo, por el suelo, ay yo alergué Por el suelo, ay la vertolar, por el suelo, ay la vertolar Ay como se ríe, ay la vertolar, por el suelo, vertolar Ay como se ríe, ay la vertolar Ay como se ríe, ay la vertolar, por el suelo, ay la vertolar Ay como se ríe, ay la vertolar, por el suelo, ay la vertolar